¿De qué sirve todo eso? ¿De qué sirve que yo te quiera? Si te vas a casar con Jimena y... Es que no sé, no sé cómo voy a ser, te juro que no sé. No sé, no sé cómo lo voy a soportar. Porque no soporto la idea de verte lejos, no soporto la idea de imaginarte con otra persona. Bueno, ¿y tú crees que para mí es fácil? Tú te vas a casar con otra mujer. Gonzalo, mira, lo mejor es que lo dejes ahí. Sí. Mira, yo tengo que seguir con mi vida. Ya no me busques más. Por favor. Por favor, déjame tranquila. No creas que no te amo. Mis lágrimas se esconden detrás de las notas del piano. Gonzalo ha traído a Ana. No entiendo el mal gusto de este chico. ¿Qué hago, mamá? ¿Qué le digo? Nada, hija, nada. No queremos que se busque una excusa para no casarse, ¿no? Lorena, tenemos que adelantar el matrimonio. ¿Me escuchaste? Fuerte y claro, tía. A la orden. Así que ahora te sientas, compórtate, sé digna y espera. Buenas noches, señoras, señorita. Buenas noches. Es él. Hola, James. Hola. Hola, noches. Hola. Necesito hablar contigo, Gina. A solas. Ya te gané, ya. Ya te gané, ya te gané, ya te gané. Ya te gané. Te gané. Te gané. Te gané. Entonces, vamos, pues. Tú ganaste. Vamos a ir. Vamos. Vamos a ir. Ya lo voy a hacer. Me alegra que mis desgracias te pongan de buen humor. Sí. Bueno, pues, como ya cumplí, mira, ahora aquí, me quito porque es recontra tarde. Oye. ¿Qué? Quédate. Y aquí sin tu amor ¿Dormí? Sí. Ah, este... Majo, yo soy un poco bestia realmente para el tema de las mujeres, ¿ya? Pero, ¿te me estás mandando? No, no, no te me estás mandando, ya. No te me estás mandando, ya. Ya, hombre. Qué genio. No. Que no me quiero quedar sola, pues. ¿Y el imbécil ese? Ya sabes que lárgate. Si no quieres quedarte, lárgate. Ya, Majo, no va a quedar. Está bien, ya. Ya. Pero quiero en la cama. Yo también quiero en la cama. ¿Cómo hacemos? Tú duermes en este lado. Bien. Yo duermo acá. Claro. Si se te ocurre tocarme durante la noche, yo te descabezo en 3D. Brico, no te quiero tocar. No quiero tocar. Mejor, mejor para mí. Ah, primero, urgente. Necesito urgente unos tapones. ¿Para qué? ¿Los oídos? ¿Por qué? Roncas horrible, horroroso. No ronco. ¿Qué? No ronco yo. Y si roncase, roncaría sexy. ¿A sexy? Sí. Mira, yo conozco a un rinoceronte. Así con infección. Y huevito a ti. Ja, 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 ja. ¿Por Dios? Yo ronco así, mira. Como un pajarito. Voy a estar cámbiate. Puedes pillar para allá. ¿De qué querías hablarme? Jimena, yo no sé cuánto tiempo tu papá va a estar internado. Tuvo un infarto que no es poca cosa. Tiene las arterias obstruidas. Bajo ese panorama... ¿Qué? Creo que no deberíamos seguir adelante con la boda. ¿Tú te volviste loco? ¿Estás hablando de cancelar la boda? ¿De faltar a tu palabra? No estoy hablando de cancelarla. Estoy hablando de posponerla unas semanas. No. Hasta que tu viejo se recupere. De ninguna manera. Eso podría tomar dos meses, hasta años. Jimena, tendríamos que hablarlo, tranquilizarnos. No, Gonzalo. Además, mi papá no estaría de acuerdo. Y yo no estoy en condiciones de esperar. ¿O a ti te parece que sí? Tu viejo está internado en una clínica y me parece que no está en condiciones de hablar de matrimonio, de iglesia, de flores, de fotos. Jimena, por favor. Además, yo me tengo que ocupar de los hoteles. Hazlo. Yo me voy a encargar de los preparativos. Jimena, escúchame. Gonzalo. Lo único que quiere mi papá es verme casada. Si cancelas la boda, ahí sí que lo matas. Oye, ¿y tú por qué le dijiste a don Anselmo que no querías conocer a tu papito, ah? Porque no quiero. Tú eres loca, bruta. ¿Qué cosa te pasa? ¿Cuánto quisiera yo tener a ese viejo frente a mí? ¿Sabes para qué? Para zamparle toditita a las cachetadas que le daba mi viejita. Perdonar no es fácil, Pepita. Cuesta. Pero en mi caso está bien justificado. En cambio, ¿tú no sabes nada de tu papá? No, no sé nada. Solo sé que nos abandonó y nunca vino a buscarme. Eso es suficiente. ¿Y tú cómo estás tan segura de eso? ¿Y si era tu mamá la que no dejaba que los vea? Ah, no sé, amiga, pero yo conozco cada historia. Mi mamá no me haría una cosa así. Ya, tampoco te molestes conmigo. No, no me ha molestado. Discúlpame por hablarte así. Ya. Quedé en conversar con mi mamá por Skype. ¿Viste qué rápido aprendí a utilizar la computadora? Sí, amiga, te felicito. ¿Sabes qué, Anita? No te molestes conmigo, ya. Porque ahora tú eres la única amiga que yo tengo. Eres la única que me quiere en la casa. Ay, Sonsa, no digas eso, Pepita. Ven. Todos te quieren. Mucho. Mucho, mucho, mucho. No. Porque ahora la Benita y yo somos rivales. Ay, no te hagas. Ya tú fuiste testigo, tú sabes. ¿De qué estás hablando, loca? ¿No te acuerdas cómo la Benita le bailaba a la marinera a mi Jimmy? En mi cara pelada. Ana, le pasaba así el pañuelo. Que el coqueteo, que te zapateo. A canarias esa, oye. Estás celosa. Pepita, fue solo un baile. Ah, ¿pero qué baile? Y después se andan quejando del reggaetón. Si eso era más mandado que el perreo. Y era peor que el baile del tubo. ¿Pero sabes qué? Que a la Benita ni se le ocurra acercarse. Yo no quiero, pero te juro que ni ver a la Benita. Ay, bien, bien. Viene, viene. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Me quiere clavar el puñal. Viste, viste, viste. Tú y yo a la cocina. Dije a la cocina. Mira, Benita. Te advierto que yo me he visto todo y quita las peleas de la quina malpartida. No seas ridícula, Pepa. ¿Qué está pasando, Benita? Ana, ve a tu cuarto. Esto es algo entre la Pepa y yo. Y lo vamos a acabar hoy mismo. Vamos. Permiso. Jimena, estamos yendo a la clínica, no a un evento social. Bueno, acuérdate lo que decía la abuela. Una tiene que vestirse para visitar a los enemigos. Hablando de enemigos, antes tengo que hacer algo. ¿Qué vas a hacer? Hablar con Ana. Tú y tus necedades. Debimos haberla sacado de la casa. Ahora Gonzalo está dudando de la boda. Tengo que tenerla cerca para vigilarla. Si no, ¿cómo sé si se acuesta o no con Gonzalo? Jimena, debemos haber enfriado esa situación. Que no la viera más. Ahora no sabemos si esa mocosa va a ser la amante de tu futuro esposo. Te equivocas, mamá. Esa estúpida se considera mi amiga. Y está más que agradecida con mi papá. Algún tipo de consideración tiene que tener con esta familia, ¿no? Sí. Puede que tengas razón. Tengo razón. Ya vas a ver. ¿Vamos? Peppa, ya te he dicho que yo no quiero nada con Jay. Solamente fue un baile. ¿Ah, sí? Pero qué baile, ¿no? Si yo veía, Benita, cómo te lo comías con los ojos al Jimmy. Te contorneabas así, le bailabas así. Y eso que era marinera. Ay. Pero así se baila la marinera norteña, sonza. ¿Ah, sí? ¿Qué marinera? ¿Marinera norteña o marinera erótica? Mira, Benita, yo no tengo ni un pelo de sonza, ¿ya? Pues parece que lo tuvieras todos. ¿Sabes qué? A mí me parece que tú ya estás en una edad bien avanzadita como para estar calentándola al Jimmy. ¿Me está diciendo vieja a mí? El que se la chante, que se la aguante. Mira, el que está viejo es el James. Ajá. Además está muy viejo para ti. Claro, yo sabía. Eso querías llegar, ¿verdad? Es muy viejo para mí, pero para ti no, ¿verdad? Ay, Peppa. Gente, aguanta. Ah, sí. Estoy cambiando el sonido de mi celular por uno mucho más original. ¿Qué hora es? ¿No hay cuarto? No, 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 estoy tardazo. Tengo que ir a ver a mi papá. Me voy a cambiar, ¿ya? Ya. Oye. No, no. ¿Y no te vas a bañar? Será fin de semana. Qué asquerosa. Sí. Ya, sale. Oye, ¿vas a ir al concierto? Sí, sí. Mira que no nos dispende gratis, ¿ah? Ya. Importante. Ya. Listo. Me llamas, pues. Venga. No seas algo, piso. Me cosas. Ya, volvamos, ya. Ya. Mira, Benita, si no quieres problemas, mejor retírate de ese concurso, ¿ya? Ah, sí, olvídalo porque no lo voy a hacer. ¿Han visto a Ana? Ah, está en su cuarto, señorita. ¿Y ahora qué quiere la Jimena? Sí, pero algo me huele mal. Mamita, qué bueno que hayas llegado bien. Qué chévere es este programa, ¿no? Parece como si estuviéramos juntas. Como si te tuviera al frente, hijita. ¿Todos bien? Sí, todo bien. Ana, necesito hablar contigo. Mami, te tengo que dejar. Me están buscando. Te marco más tarde, ¿ya? Te quiero. Y yo a ti, reina. ¿Qué pasa, Jimena? ¿En qué te puedo ayudar? Necesito hablar contigo de mujer a mujer, Ana. Bueno, dime. Sé que ayer te trajo Gonzalo. Sí. ¿Sólo te trajo? ¿Sí? Sí, por... Entonces, ¿qué significa esto? Perdón. Me olvidé de guardarla. Creí que eras mi amiga, Ana. Y me traicionaste. No. Sí. A mí y a mi papá. No, Jimena. Te juro que yo no tengo nada con Gonzalo. Ni lo voy a tener. Entonces, demuéstrame, ¿no? ¿Cómo? Rómpela. Si de verdad dices que no vas a tener nada más con Gonzalo, entonces, rómpela. Rompe todo lo que tengo que ver con él. El avance de ATV en noticias. Yica, ¿qué te estoy? Ya viniste. Quería verte antes de dejar este mundo. Quería verte por última vez. Yo no la puedo tener cerca. Me hace daño. No me parece sano. Por lo menos, para mí no es sano. ¿No es sano? ¿De qué estás hablando? Jimena, yo estoy enamorado de Ana y voy a estar enamorado de ella toda mi vida. Jimena, amo a Ana. La amo con toda mi alma. Que no le pase nada a su gran ser. Él es un hombre muy generoso. Una persona buena como él no merece estar pasando por esto.